Ayer tuvimos un día triste, tengo que aceptarlo, triste, triste por la injusticia, triste por la indignidad, triste porque secuestraron a un hombre bueno, inocente, a un hombre limpio, a un hombre trabajador, a un hombre que lo que ha hecho es amar al pueblo de Venezuela. Fue un día triste, ¿sí? Y de indignación, porque el imperio norteamericano, violando todo el derecho internacional, se llevó a un diplomático venezolano. Es el segundo secuestro que hacen de él. El primer secuestro lo hicieron el 12 de junio de 2020. Cuando él, como enviado especial acreditado, oficialmente, de acuerdo a las normas de la Convención de Viena, de Ginebra y de la Organización de Naciones Unidas, iba como enviado especial a comprar medicinas, alimento y gasolina para Venezuela. En el momento en que se recrudeció brutalmente la persecución contra Venezuela, este enviado especial trajo alimento para tus hogares, para el hogar. Ese alimento que llegó, que tenía una marca internacional, fue traído por Alex Zapp en silencio. Y lo hizo por su amor a nuestro país. La gasolina que nos llegó en ese momento extremo allá en junio, julio del año pasado, la trajo Alex Zapp. Las medicinas que llegaron para los diabéticos de Venezuela, para las enfermedades catastróficas, las medicinas contra el cáncer, los tratamientos contra el cáncer, los tratamientos para nuestros niños, los trajo Alex Zapp del mundo. Fue perseguido por la narco-oligarquía de Colombia. La narco-oligarquía de Colombia en combinación con el imperio norteamericano. Lo persiguió y lo secuestraron un 12 de junio del año 2020. Se lo llevaron a un lugar, una cárcel cochina. Insalubre. Y lo metieron bajo la oscuridad en un hueco lleno de excrementos, de ratas. Como la peor película de terror. Y miembros del gobierno de Estados Unidos lo torturaron durante largos días a golpe. Le partieron tres muelas a golpe puro. Le metieron electricidad durante días y días y días. Y querían obligarlo a mentir. Querían obligarlo y convertirlo en un monstruo. Para que se convirtiera en un acusador falso. Cosa que él jamás aceptó contra Venezuela. Contra mí. Contra la revolución bolivariana. Quebrarlo. Físicamente, moralmente. Estuvo a punto de morir. Se recuperó poco a poco. Y de una batalla legal. Y ganó la batalla legal en Cabo Verde. Durante 491 días. Cumplidos ayer. 491 días. Ganando la batalla legal de la verdad y de la justicia en Cabo Verde. Logró, casi después de un año, que le dieran casa por cárcel. En un pequeño apartamento. Allá en Cabo Verde. Ahí tenían 100 hombres. Cuidándolo como que fuera Rambo. O un peligroso terrorista. Más de 100 hombres armados. Apuntando a la casa. No le permitieron. A su esposa. Ni a sus dos niñas queridas. Ahí aparecen en la foto. A su querida esposa y a sus dos niñas chiquitas. Llegar a Cabo Verde a visitarlo. No le permitieron visita de su esposa y sus dos hijas queridas. Declararon persona no grata a su esposa. Y a sus dos niñas. Creo que de dos años y cuatro años. Las declararon persona no grata. No le permitieron entrar a Cabo Verde para que vieran a su padre. Un derecho humano mínimo. Una de las injusticias más innobles y vulgares que se haya cometido en las últimas décadas en el mundo. Contra el diplomático enviado especial y empresario Alex Sack Moran. Secuestrado por el imperialismo norteamericano. Torturado en varias ocasiones en Cabo Verde. Y ayer se vio el segundo secuestro. Se lo llevaron ayer. Pasaron por encima de todo. Llegó un avión. Se bajaron unos matones, unos sicarios. Lo buscaron y lo sacaron a golpes. Desde el lugar donde estaba como casa por cárcel. Y se lo llevaron sin avisarle a los abogados. A la familia ni a nadie. Un secuestro en toda la línea del gobierno de Estados Unidos para un diplomático internacional. Venezuela se está moviendo. En la Organización de Naciones Unidas. En Nueva York. En Ginebra. En los organismos de derechos humanos. Nos estamos moviendo a todo nivel. Y bueno, hoy el pueblo de Venezuela se movió. Hoy una manifestación muy sentida. Muy hermosa en la Plaza Bolívar de Caracas. Miles de caraqueños y caraqueños. Sobre todo jóvenes. Fueron a la Plaza Bolívar. A expresar su indignación. Su tristeza. Por este secuestro vulgar. Contra el diplomático venezolano Alex Sat Moran. Secuestrado en cárceles del imperio. Segundo secuestro. En casi 500 días. Hubo una manifestación, bueno, llena de juventud. Y también de ratificación. Desde la tristeza y el dolor. Desde la indignación. La ratificación de que la lucha por la verdad. Por la inocencia. Y por la libertad de Alex Sat Moran. Continúa. Y más temprano que tarde. Lo lograremos. Nuestro pueblo prevalecerá. La verdad prevalecerá. La justicia y la verdad prevalecerá. Ustedes verán. Defendemos la verdad. Defendemos la justicia. Miren, yo... Silvia y yo estábamos ahora en la tarde viendo las imágenes del acto en la plaza Bolívar. Hubo entrevistas entre el público. Expertos, abogadas. Periodistas. Estaba el grupo lloviznando cantos allí. Presando siempre su solidaridad. Pedro Infante. Jefe de movilización. Y... Luego le dieron la palabra a... La esposa... De Alex Sat. Camila Fabri. Ciudadana italiana. Profesional italiana. Esposa de Alex Sat. Madre de dos de sus niñas. ¿Verdad? Dos niñas. A quien impidieron llegar a Cabo Verde durante 491 días para que lo viera. Lo visitara como es un derecho humano en todos los países del mundo. ¿Verdad? Ella habló. Y ella leyó una carta de Alex Sat. De verdad es una intervención conmovedora. Desde el alma. Desde la verdad. Desde la inocencia. Desde la justicia. Desde el amor. Yo quiero compartir. Si lo tenemos listo. Yo quiero compartir este video de la intervención de esta joven italiana. De esta joven y amada esposa del diplomático venezolano secuestrado en cárceles del Imperio Alex Sat. Para que ustedes vean toda la verdad. Para que ustedes valoren y calibren estas palabras de dignidad, de valentía, de amor y de justicia. ¿Estamos listos? Los invito a que lo vean completo. Adelante, por favor. Desde la Plaza Bolívar. Hola a todos. Gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Le quiero hablar al pueblo venezolano, a los pueblos hermanos del mundo, a cada ciudadano que ha sido afectado por la medida de Estados Unidos contra Venezuela. A los caboverdianos que son víctimas de los abusos de su gobierno. A los estadounidenses que luchan contra su propio sistema abusador de la soberanía de la soberanía de los pueblos. A nuestra familia, a nuestros viejos amigos y hasta a nuestros nuevos amigos. A todos. En nombre de mis hijos y mío, Camila Saab, quiero denunciar el día de hoy la concreción de un segundo secuestro a mi esposo Alex Saab con la complicidad del gobierno de Cabo Verde que realizó junto a los Estados Unidos el día de 16 de octubre del 2021. Esto ocurrió cobardemente a la espalda de los abogados y a de nosotros. A la espalda de nosotros. Nos enteramos por su hermana. Su hermana que fue la única a que le fue conceso pasar un tiempo con él a visitarlos por algunas veces. El día de ayer fue a visitarlo y no habían ya los 100 guardias que siempre rodeaban el lugar donde lo tenían secuestrado. Y un guardia le dijo a su hermana le dijo simplemente aceleraron la extradición. Así le dijeron, así de sencillo y así fue como siempre se comunicaron con nosotros. Hace unos días yo fui con mis hijas a Cuba y la embajada de Cabo Verde le dijo a dos niñas, una de cuatro años, una de un año y nueve meses que son mis hijas, le dijo que nosotros somos personas nos grata, nos grata y no le permitieron estar ver a su papá, no nos permitieron nada, no negaron de cualquier derecho como se lo negaron a él. Son unos cobardes, son unos cobardes porque le... con la misma cobardía le impedían que entrara la comida a su casa, que le negaron que le impedían que entrara a su equipo médico, el equipo médico a revisarlo y a los abogados. Le quitaron todo, todo le quitaron. Y lo que más le molesta a Estados Unidos, lo que más le molesta es que mi esposo Alex Saab jamás se doblegará, jamás. Y nosotros... Nosotros somos y siempre hemos sido una familia muy, muy unida y como él está secuestrado, nosotros también lo estamos como familia. Pero como él seguiremos en la valentía, en la tranquilidad y en las luchas por los pueblos dignos del mundo, por Venezuela y por el gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Y porque la verdad prevalecerá. Él tiene la fortaleza de la verdad y la inocencia. yo aquí hoy estoy para agradecerlos a todos por toda su solidaridad, solidaridad por apoyarnos y la cosa más importante es que nunca nos sentimos solos, nunca. gracias a ustedes. Gracias. Yo hoy vine porque quiero compartir una declaración muy importante de mi esposo 2020 cuando cuando mi vuelo paró a repostar gasolina en una misión especial humanitaria que debía continuar a la República Islámica de Irán por orden de mi presidente Nicolás Maduro Moros. Me secuestraron sin orden de arresto como lo exige la ley en Cabo Verde y sin orden de Interpol en un país que no tiene tratado de extradición con Estados Unidos. Hicieron caso omiso a mi inmunidad diplomática que incluso fue reclamada por Venezuela de inmediato. Fui torturado físicamente y psicológicamente por Estados Unidos y Cabo Verde con la anuencia del gobierno de Donald Trump y miembros del gobierno de Cabo Verde como el ministro Landim, el primer ministro Ulises Correa de Silva, Carlos Reyes, Efe de Seguridad de Paulo Rocha, ministro de Gobierno y el director de la prisión de Sal y el señor Correa durante ocho meses con el apoyo económico de USA. Juan Guaidó y el ex Efe de Seguridad de Narnia iban Simonovis hasta que la presión internacional de su gobierno y la decisión de Ecuador de pasarme a libertad domiciliaria no pudieron contenerla más. La prisión domiciliaria fue una farsa ya que siempre permanecía encerrado igual que en prisión y vigilado a las 24 horas del día por un promedio de 50 militares que eran lo que manejaban la llave de la casa y la cual no tenía privacidad ni acceso a teléfono o cartas. Todo lo debía hacer a través de un solo abogado, el doctor Pinto Montero que fue el único autorizado a entrar a visitarme. Todo el equipo de abogados internacionales fue deportado varias veces apenas aterrizaron en Cabo Verde en Cabo Verde país lacayo del imperio corrupto y cobarde me fueron violados todos los derechos humanos violaron su propia ley y el plazo los términos al antojo y orden de los Estados Unidos. Ahora la Corte Constitucional ha decidido violar 12 puntos constitucionales que eran imposibles de violar y han autorizado mi extradición. Responsabilizo totalmente al gobierno de Estados Unidos y a la oposición extremista del gobierno de Narnia por mi integridad por mi vida en la prisión a la que me llevan. Enfrentaré el juicio con total dignidad y haciendo valer mi inmunidad diplomática como servidor de la República Bolivariana de Venezuela desde abril del 2018. Deseo dejar claro que no tengo nada que colaborar con Estados Unidos que no he cometido ningún delito ni en Estados Unidos ni en ningún país que no pienso mentir para favorecer a Estados Unidos en contra del que atraviesa un bloqueo inhumano por parte de Estados Unidos que desea apoderarse de la riqueza del país. Rodiemos con un escudo humano a nuestro presidente y nuestro gobierno y no nos permitamos ser derrotados. Nunca volverán. No volverán. No volverán. Declaro que estoy en pleno uso de mi razón que no soy suicida por si acaso me asesinan y dicen que me suicidé. Algo que nunca haría. Amo a mi esposa Camila y a mis hijos Yad, Yad, Mariam, Rosy, Charlotte más que mi propia vida. Le pido sean fuertes y se mantengan siempre unidos. Unidos venceremos. Tenga siempre fe en Dios. Venceremos. Venceremos. La verdad prevalecerá. El padre Numa me manda una lectura de la Biblia. Una lectura de la Biblia. con la fuerza de los tiempos de los tiempos bíblicos de los siglos y la fuerza de Dios encomiendo a Alex Sat en las manos de Dios y habrá justicia porque habrá verdad secuestrado por el imperio norteamericano. y con la palabra de Dios y la palabra de los pueblos hay que levantar un poderoso movimiento de solidaridad por la verdad y la libertad de Alex Sat en Venezuela y en el mundo entero. Un poderoso movimiento de solidaridad por la verdad, la justicia y la libertad del diplomático venezolano Alex Sat en todo el mundo. Hoy ya en Estados Unidos hubo la primera marcha, la primera movilización en Nueva York allá se movilizaron los movimientos sociales ya despertando y difundiendo el secuestro que se ha hecho de este diplomático venezolano. y el padre Numa me mandó una lectura de la Biblia en el Antiguo Testamento Jeremías 21-12 que dice Casa de David Así dijo Jehová Haced de mañana juicio y librad al oprimido de la mano del opresor para que mi ira no salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras palabra de Dios la ira de Dios caiga sobre estos imperios y haya justicia sobre el oprimido luchemos contra estas opresiones contra estas persecuciones si la narco oligarquía de Iván Duque en Colombia si la rata de Juan Guaidó si los imperialistas del gobierno de Estados Unidos involucrados con este secuestro creen que el pueblo venezolano se va a atemorizar va a tener miedo creen que nosotros nos vamos a entregar o rendir están bien equivocados ahora es que tenemos más fuerza que nunca para luchar por la revolución contra el imperialismo contra la injusticia por la verdad ahora es que más nunca tenemos fuerza ahora es que tenemos fuerza moral a golpear al imperio con nuestra verdad con nuestra moral con nuestra espiritualidad y para decirle a Alex allá donde lo tienen secuestrado en el estado de la florida allá a Alex Morán decirle aquí hay un pueblo que te respalda una revolución que te respalda una verdad que se impondrá y prevalecerá la verdad la justicia la transparencia prevalecerá llamó a la unión de todo el pueblo de Venezuela sin distingo sin diferencia así como nos hemos unido contra las sanciones y el bloqueo unirnos contra esta injusticia contra este secuestro contra esta maldad perversa unirnos en el espíritu profundo del ser venezolano el ser venezolano que el ser venezolano es un ser justo unirnos en ese espíritu gracias